Porque son rudos, para que sean inteligentes Romero Ahí está Deutsch La primera idea de ellos era construir siguiendo el río Lamsi Ellos construyeron un tramo, pero más adelante tuvieron dificultades ¿Por qué razón? Porque la inclinación de la línea del ferrocarril Debía quedar máximo a 5 grados Si quedaba más grados, el tren podía tener problemas al subir o al bajar Entonces por esa razón no se pudo continuar No obtuvieron el grado que necesitaban No tuvieron otra opción que trazar por el medio de la montaña de la nariz del llamo Esa fue la segunda idea La segunda idea no era como el zig zag Esa segunda idea traspasaba la montaña hasta este tramo Aquí iban a hacer un túnel que supuestamente traspasaba la montaña y salía todo el mundo Ha dicho en español el nido del cóndor ¿Qué ha pasado con ellos? Que en la actualidad no tenemos ni uno Cuando iniciaron la construcción Utilizaron explosivos de dinámica Ahí es donde los cóndores se han asustado y se han ido todos de este lugar En la última fotografía podemos ver también de la manera que se viajaba Aquí vemos que el tren baja de reversa y la gente viajaba en la parte de arriba que es en el techo En esta otra fotografía vemos la cantidad de gente viajando en el techo En aquellos tiempos era muy divertido viajar de esa manera En la actualidad no está permitido porque es muy peligroso y no quieren que suceda absolutamente nada Pues bien aquí podemos ver el teléfono celular del INCA Uno de los primeros teléfonos en el Ecuador Conocido con el nombre de Churito Oquipan y de Omaquicho en español El caracol o la concha En caso de emergencia, en caso de pelea o robo se hacían cuatro sonidos En caso de trabajo tres sonidos Para reuniones dos sonidos Voy a hacer el sonido para que escuchen Como uno se mueve derecho a ese Eso es ¡Eso es! ¡Más, buen hombre! ¡Fueste, limón! ¡Uno, tres, tres, cuatro, tres! ¡Ha! ¡Señor! ¡Eso es! ¡Señor! ¡Eso es! ¡Señor! ¡Señor! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música